Y llegó septiembre, el mes más bajista de todo el año para Bitcoin, y qué mejor manera para empezarlo que cogiendo el toro por los cuernos y teniendo un buen plan de batalla para no ir como un pollo sin cabeza al son de la velita roja o la velita verde y dejarnos llevar así por las emociones. Hoy os vengo a poner sobre la mesa la estrategia que personalmente yo estoy siguiendo según los movimientos que he visto en Bitcoin los últimos meses. Algo muy detallado, con niveles de precio exactos que espero os ayuden a entender mejor mi punto de vista, ese que vengo defendiendo en todos mis vídeos durante los últimos meses, el bullrun de Bitcoin y las criptomonedas está más cerca que nunca. O por lo menos, eso espero yo. ¡Vamos para allá! Bien amigos, pues ahora mismo estáis a punto de saber lo que yo pienso cuando alguien me pregunta Carlos, ¿qué piensas que le puede deparar a Bitcoin de cara a los siguientes meses al siguiente año? Es muy complicado en 30 segundos, 15 segundos, 2, 3 minutos explicarlo. Por eso, he decidido crear este vídeo generando un pequeño informe muy sencillo en el cual nos vamos a apalancar en las ondas de Elliot para que entendáis cuál es mi postura, que no significa que sea la correcta, pero para que entendáis por lo menos por qué yo pienso que el bullrun va a venir, que nos encontramos en un movimiento correctivo antes de un gran movimiento impulsivo que podría durar varios meses, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como ya he comentado, lo que nos ayuda a las ondas de Elliot por si alguien nunca lo ha estudiado, es determinar zonas a partir de las cuales puede finalizar un movimiento correctivo y darle continuidad al movimiento impulsivo de grado mayor, hasta dónde puede llegar ese movimiento impulsivo de grado mayor cuánto tiempo podría consumir ese nuevo movimiento alcista Bueno, todo esto nos lo explica Elliot y para todos los que no sepáis, pues ahora mismo vamos a hacer, a tocar cositas, cositas básicas que probablemente os ayuden a entender mejor dónde nos encontramos, ¿vale? Estamos en gráfica semanal en Bitcoin aquí abajo tenéis los mínimos del ciclo de los 15.500 y aquí arriba tenéis los máximos históricos de los 74.300 y cómo hemos llegado hasta el momento actual, hasta dónde nos encontramos ahora mismo pues fijaos, tenemos 5 movimientos impulsivos de onda 1 movimiento correctivo de onda 2 movimiento impulsivo de onda 3 movimiento correctivo de onda 4 y aquí estamos, yo no veo aquí 3 impulsos lo que veo es un impulso dos impulsos y ahora debería venir el tercer impulso para completar 5 ondas y chao, se acabó y hasta luego Lucas y finalizar así el ciclo alcista de grado mayor para probablemente que venga pues el típico mercado bajista que suele venir cada 4 años en Bitcoin y el mercado de las criptomonedas que ahí probablemente venga de la mano de una nueva oleada de recesión ya veremos cuáles son las excusas que se ponen en ese momento pero hasta ahora pienso que falta un claro movimiento de impulso que va a durar varios meses que en cuanto Bitcoin rompa máximos históricos ahí es cuando las altcoins van a salir de suelos y cuando Bitcoin va a perder dominancia en el momento que consolide nuevos máximos históricos por un par de semanas seguidas creo que ese va a ser el gran punto de inflexión y no pienso que estemos demasiado lejos de eso de hecho cada semana que pasa evidentemente estamos más cerca bueno, vale ¿dónde estamos ahora mismo? pues fijaos que yo creo que estamos en una corrección compleja de onda 4 ahora os voy a explicar la diferencia entre una corrección compleja y una corrección simple a la que le debería seguir un movimiento alcista de onda 5 para llegar a máximos de ciclo en algún punto del segundo semestre del año 2025 ¿por qué en algún punto del segundo semestre del año 2025? bueno, aparte de por lo que hemos comentado en tantas ocasiones que el año siguiente al halving de Bitcoin el último trimestre del año siguiente al halving es cuando históricamente se ven los máximos de ciclo bueno, eso puede quedar como algo anecdótico si en este ciclo no sucede pero es que si yo contemplo el mínimo de la onda 1 y el máximo me doy cuenta que aquí tengo 5 meses alcistas si yo contemplo el mínimo de la onda 3 y el máximo me doy cuenta que aquí tengo 6 meses alcistas yo digo, perfecto estoy ya en octubre ponle, ¿no? entre que arranco o no arranco pueden pasar ponle 6 meses más ya estoy en el segundo trimestre del año 2025 y cuando Bitcoin genere este movimiento de onda 5 pienso que va a estar un tiempecito por esa zona de máximos generando una distribución entonces dentro de esta distribución pueden haber numerosas sacudidas al alza que sea también pues a toro pasado una sacudida sacudidas de Wyckoff imaginaos, ¿no? movimiento, imaginaos vamos a imaginarnos esto que viene 1, 2, 3, 4, 5 empezamos a hacer el tonto por estos niveles sacudida alcista y luego empieza el mercado bajista esto es algo similar a lo que yo tengo en mi mente para que os hagáis una idea luego ya veremos que es lo que pasa, ¿vale? entonces aquí tengo un canal de Fibo que me conecta los mínimos de ciclo con los mínimos de la onda 2 y los máximos de la onda 3 Elliot nos comenta también que el punto objetivo de la onda 5 en muchas ocasiones o con alta puntuación suele estar en este canal en la parte alta ¿vale? es decir, cuando Bitcoin vuelva a testear este canal por la parte alta es probable que estemos cercanos ya a zona de máximos de ciclo entonces ahora mismo eso casaría si yo cojo de cara al último trimestre del 25 y luego selecciono con estas líneas de color blancas y fijaos que este canal me da un ratio de precios en torno a los 160-200 mil dólares por Bitcoin que podrían ser los máximos de este ciclo cuando vayamos acercándonos a esa fecha veremos si tiene sentido especular con esos precios o queda muy arriba y ya no tiene bueno, esto ya lo iremos viendo ¿no? pero para que veáis un poquito donde yo pienso que nos encontramos entonces dentro de esta corrección compleja de onda 4 estamos en la pauta terminal Y ¿qué es esto de Y, Carlos? bueno tenemos correcciones simples que sería por ejemplo una pauta plana tenemos un zigzag tenemos un triángulo y cuando tenemos una consecución de correcciones simples lo llamamos W, X y Y incluso podría venir también luego X y Z pero bueno esto ahora lo tocaremos ¿vale? y ahora mismo lo que tengo que hacer es desgranar esta corrección en la cual nos encontramos aquí tenemos esa figura triangular tenemos un movimiento de onda plana y ahora es que estamos creando la última figura antes de probablemente reanudar el movimiento asista anterior y empezar ya con ese recorrido de onda 5 es lo que yo tengo en mente ¿vale? entonces el triángulo ahora mismo sería la figura que más dolor causaría en este punto de ciclo en el cual nos encontramos ¿por qué? imaginaos que desde estas zonas de máximos que recordad que justo cuando estábamos aquí arriba yo ya especulaba con este tipo de movimientos bien imaginaos que llegamos a estos niveles de precio en torno a los 53.000 ¿qué pensáis? ¿qué pensáis? ¿qué es lo que va a pensar la mayoría? porque yo os garantizo que ya hay muchísima gente con zonas de compra cercanas a los 40.000 42.000 43.000 45.000 en cuanto pierda este mínimo me meto yo creo que estamos en ese punto ya estamos en ese punto muchísima gente creo que vendió en los mínimos del 5 de agosto vendió en pánico y está deseando que llegue a esos niveles para recomprar esas malas ventas que hizo en su momento creo que estamos en ese sentimiento de mercado para que me posáis una idea entonces si ahora tenemos una corrección hacia estos mínimos de aquí la gente pensará que vamos a perder estas zonas tenemos un rebote que genera ansiedad dice hostia esto no va a caer no va a caer esto no va a caer espera que compro compran y el mercado retrocede y vuelven a vender dicen no ahora si que nos vamos para abajo y a partir de aquí rompen el mercado habrá dejado fuera muchísima gente muchísima gente que estaba esperando de nuevo que se vayan a buscar esta zona de mínimos o incluso que vaya a buscar bitcoin niveles cercanos a los 40.000 42.000 45.000 46.000 47.000 dólares vale entonces ese escenario es posible es posible es probable bajo mi punto de vista es muy poco probable de hecho dentro de este conteo alternativo que os voy a presentar ahora contemplo también este escenario vale pero vamos por partes entonces bajo mi punto de vista esto es lo más probable que le podría deparar las siguientes semanas incluso hasta principios mediados del mes de octubre estar en un mercado más bien lateral algo aburrido la típica pauta post halving de bitcoin que nos entendamos antes de una gran explosión vale entonces fijaos que por la estructura interna con movimientos impulsivos de tres ondas aquí tenemos uno dos y tres por el punto estacional que como sabéis a partir de octubre ya empieza a descontarse las elecciones luego se empalma con el rally navideño la entrada de año normalmente es una muy buena etapa también a nivel estacional es decir ya estamos pasando la etapa que estacionalmente es más bajista que empieza a partir de la segunda quincena del mes de julio y ahora entraríamos en la etapa más alcista de todo el año sobre todo en el año electoral vale entonces por la etapa estacional perfecto estamos ya en ese punto interesante como para no especular con caídas muy superiores a los 49.000 dólares los ciclos de liquidez como sabemos está volviendo a repuntar la liquidez a nivel global van a bajar los tipos de interés el 19 de septiembre aquí quiero dejar algo claro también el único motivo o de los pocos motivos en los que yo contemplaría perder los 49.000 dólares es que se bajaran 50 puntos básicos los tipos de interés en septiembre espero que eso no pase no creo que vaya a pasar de hecho yo creo que se van a bajar 25 puntos básicos porque de hecho la semana pasada tuvimos el PIB de Estados Unidos y salió mejor de lo esperado entonces si se bajan 50 puntos básicos lo que va a pasar es que el mercado va a empezar a descontar ¿qué está pasando aquí? ¿qué es lo que hay? que yo no estoy viendo para que bajen 50 puntos básicos algo se está rompiendo y empiezo a vender y ahí es donde podríamos ver las caídas fuertes ¿vale? pero si se bajan 25 puntos básicos se va a descontar soft landing que es lo que pienso que va a suceder los ciclos de Bitcoin ya hemos puesto o superpuesto en muchas ocasiones los ciclos de Bitcoin uno sobre otro y sabemos que estamos en una etapa en la que no cabe esperar correcciones mucho mayores a los niveles de 49.000 que hemos visto ya de hecho por performance de halving hasta el momento actual que ya llevamos 133 días más o menos desde el día de halving estamos en la peor performance de precio ¿vale? ya os digo que la probabilidad de perder los 49.000 es muy muy baja pero claro también hay que contemplarla también hay que contemplarla ¿vale? entonces quiero apoyarme en el Wave para dejar claras ciertas cosas aquí tenemos la corrección de WXY que es lo que os he comentado antes que también pues se podrían tornar WXYXZ que es lo que os he dicho antes si esta corrección se alarga más en el tiempo las X son conectores ¿vale? daos cuenta que esta es una combinación de varios tipos de correcciones en este caso la muestra que tenemos aquí nos recoge un zigzag una onda plana y un triángulo ¿vale? es la gran diferencia por ejemplo con el movimiento correctivo que vimos en el año 2023 que tuvimos esta plana pum movimiento correctivo y a partir de aquí ya se empezaron a descontar los ETF de Bitcoin perfecto ahora estamos en una corrección compleja reglas y normas todos los tipos de patrones correctivos pueden combinarse para formar un patrón correctivo mayor que es donde nos encontramos ahora mismo os he dicho que aquí tenemos una figura triangular 1, 2, 3, 4, 5 aquí tenemos una onda plana que sería el X el triángulo sería el W y ahora estaríamos desarrollando la Y antes de reanudar el movimiento azista de grado mayor ese movimiento de onda 5 ¿vale? que podría llevarnos por el canal de FIBO y por la etapa estacional de cara al último trimestre del 25 a buscar niveles cercanos a los 150.000 pole ¿no? ya veremos si más para arriba más para abajo eso queda muy lejos por el momento pero para que entendáis ¿qué es lo que yo esperaría por aquí? bien pues fijaos que un triángulo es una combinación que normalmente suele ocurrir al final y es precisamente lo que nos da también en este ejemplo aquí tenemos un zigzag tenemos una onda plana en la mitad justamente de la corrección que también lo estamos teniendo ahora y lo que yo estoy especulando es que ahora mismo podríamos estar en este punto de aquí podría faltar un movimiento impulsivo que es lo que yo esperaría para abrir la siguiente semana empezar septiembre ligeramente azista para luego volver a la baja pum y a partir de aquí ya generar un mínimo relativo superior al anterior ¿vale? esto es lo que yo esperaría ¿bien? y también se suelen ver en un movimiento de onda 4 ahora mi siguiente punto de compra óptimo está entre los 55 y los 52.500 y 52.000 dólares y quizá sea el último mínimo relativo cercano a los 50.000 dólares antes del bullrun ¿por qué? bueno pues porque un triángulo consta de máximos decrecientes o el que yo estoy esperando aquí y de mínimos crecientes por lo tanto si generamos un mínimo relativo por encima de los 49.000 el siguiente movimiento probablemente ya no llegue a la cota anterior es decir en este movimiento correctivo en el cual estamos ahora mismo que yo ya digo que puede venir movimiento impulsivo para luego una posterior corrección pienso que estos niveles de precio de aquí de los 55.000 dólares a los 52.500 más o menos son los niveles en los que yo personalmente voy a estar interesados en comprar ¿por qué? porque un triángulo tiene relación con las ondas anteriores ¿no? entonces en este caso aquí tengo un movimiento azista corrección movimiento azista movimiento bajista ahora esperaría un movimiento impulsivo para luego volver a tirar otro movimiento a la baja entonces si ese movimiento impulsivo llega a niveles de los 62.000 para testear esta directriz bajista y cerrar así el gap que ha dejado la CME en los 62.000 dólares el siguiente movimiento bajista yo lo que espero es que me lleve a un ratio de 1-1 respecto al movimiento de onda A es decir que este movimiento tenga una relación directa con este otro y eso dejaría Bitcoin en niveles de precio de los 55.000 dólares entonces ahora busco otro tipo de relación dentro de esta figura triangular digo vale perfecto dentro de esta primera onda del triángulo ¿cuánto ha corregido esta segunda respecto al anterior para buscar el movimiento de relación siguiente? es decir en este caso fijaos que ha corregido entre un 78.6 y un 61.8 la caída anterior perfecto si yo ahora busco una corrección de Fibonacci de todo este movimiento impulsivo el 61.8 78.6 me recoge estos niveles de precio por lo tanto yo ya he determinado que niveles entre los 55 y los 52.000 dólares son mis zonas de altísima probabilidad para dejar un mínimo relativo muy importante incluso para buscar trades de ciclo ¿qué son trades de ciclo? pues bueno si veo claros patrones intentar buscar un trade que si se da a mi favor plantear que quizá ya no volvamos a estos niveles hasta dentro de varios meses ¿no? veremos entonces si se da un rebote por encima de los 49.000 podríamos conectar ya los mínimos crecientes y tener mayor información del fin de esta figura ¿por qué? porque ya podríamos generar fijaos esta directriz alcista y como ya tenemos la bajista podríamos especular con el fin digamos por ejemplo ¿no? el 18 de octubre ya podríamos haber finalizado este triángulo ¿por qué? porque es que ya el activo sí o sí tendría que salir de esta estructura por tanto ahora lo que nos falta es ese mínimo para trazar esta directriz este canal ascendente y ya especular con el final de esta estructura ¿vale? entonces este escenario se invalidaría si perdemos los 49 o si rompemos los 70 claro yo no puedo esto es algo importante ¿no? hay gente que dice el doble flecha el doble flecha tío vamos a ver si tú tienes un escenario y no se cumple ¿qué haces? ¿qué haces? no dímelo ¿no? es importante tener escenarios alternativos para decir hostia no espérate que ya me ha roto este punto entonces ahora no tengo que estar encabezonado con el escenario anterior porque lo más probable es que se dé el escenario alternativo que ya tenía contemplado eso es lo más inteligente tener un escenario alcista y un escenario bajista o incluso varios escenarios alcistas y varios escenarios bajistas ¿vale? yo aquí os voy a traer tres habéis visto el primero el de mayor probabilidad bajo mi punto de vista que es este movimiento en figura triangular esto es lo que yo tengo en mi mente por todo lo que cuadra ¿no? por los ciclos de liquidez por los ciclos de bitcoin por la etapa estacional por absolutamente todo bueno ya os lo he argumentado con Elliot en este caso y lo que vamos a hacer ahora es decir vale perfecto oye vamos a contemplar el escenario alcista ¿cuál sería? bueno pues pues claramente si rompemos los 70.000 desde estos niveles si rompemos los 70.000 ¿qué está pasando? que ya estaríamos envolviendo al 100% la primera onda bajista y se acabó la corrección de onda Y ¿por qué? porque ya estaríamos en el inicio de un nuevo movimiento impulsivo entonces ahora sé que esto puede ser un poquito complicado vale vamos a intentar aterrizarlo este sería el escenario alcista bajo mi punto de vista y sería que en el movimiento de Y hayamos visto ya un zig zag en sharp en corrección profunda en corrección agresiva como queramos llamarlo digamos que dentro de las correcciones aparte de existir diferentes patrones tenemos diferentes tipos de movimientos dentro de un mismo patrón no es lo mismo tener una corrección en zig zag así que sería un movimiento rápido de capitulación que tener un zig zag así los dos son zig zag pero uno es sharp y el otro lo veremos a continuación ¿vale? este es el agresivo el que estoy contemplando ahora entonces si ya hubiera finalizado el movimiento de Y y ahora estuviéramos ya dentro de la primera onda de la 5 lo que estaríamos viendo probablemente sería un 1-2 movimiento de onda 1-2 y ahora 5 ondas de 3 es decir 1-2-3-4-5 aquí se acaba 3 5 para 3 tendríamos el movimiento colectivo de onda 4 que iría a buscar la subonda 4 anterior antes de un movimiento de onda 5 para finalizar la onda 1 aquí lo tenéis para finalizar la onda 1 entonces hostia ¿y aquí dónde compro? pues aquí compras en la 2 en la onda 2 cuando veas un zig zag cuando veas una pauta plana cuando veas un triángulo aquí es donde se compra y cuando eso suceda cuando ya estemos cercanos a ese movimiento de onda 5 digamos la onda la primera al final de la primera onda dentro de la 5 aquí este imaginaos que ahora tenemos este movimiento colectivo de onda 2 ahora vendría el movimiento de onda 3 en 5 ondas que ese es el que nos llevaría muy probablemente a cercanos de máximos del ciclo ¿vale? entonces si realmente tenemos una ruptura de los 70.000 dólares y tenemos realmente ese movimiento impulsivo con contundencia yo especularé que estamos dentro de este escenario ¿y dónde yo voy a comprar? bueno pues yo esperaré si es que quiero volver a ingresar posiciones que muchos ya estamos cargados hasta las trancas y lo que estamos esperando es que esto pase para dejarnos ya de buy and haul y pasar a modo haul únicamente hasta que lleguen los activos a niveles de máximos de ciclo y empezar a soltar eso es lo que estamos esperando mucho pero si yo empezase no hace tanto a comprar criptomonedas digo hostia pues ¿dónde compro? pues cuando finaliza la onda 1 viene un movimiento de onda 2 que suele ser un movimiento fuerte y no podemos descartar que incluso nos lleve al POC al punto de control dentro de toda esta estructura que podría estar en niveles entre los 65 a los 70.000 dólares todo esto ya lo hablaremos en su momento ¿vale? pero este es el escenario de onda en el escenario alcista es decir este escenario se invalidaría al alza si tenemos un movimiento de ruptura de los 70.000 dólares y el escenario de mayor probabilidad si eso pasa sería este que tenéis en pantalla que compraría en el movimiento correctivo de onda 2 ¿vale? luego se pueden hacer varios trades realmente yo si veo aquí 5 claras ondas de 3 puedo especular con el final de la 4 que va a buscar el territorio de la suponda 4 y luego cuando rompemos la 5 bueno fin bueno ya sabemos que estamos cercanos a un movimiento correctivo todo esto lo iremos desgranando entonces zigzag sharp ahora zigzag sideways en este caso es zigzag lateral podríamos decir antes hemos dicho que el propio zigzag podría ser un movimiento agresivo o un movimiento de zigzag más lateral en este caso que es lo que yo os voy a proponer ahora antes hemos dicho mira ¿dónde se podría invalidar este escenario? si rompemos los 70.000 tenemos este escenario y si rompemos los 49.000 es este otro escenario bajista que dentro de este movimiento Y no estemos generando esa figura triangular que yo pienso que es la más probable pero bueno hay que buscar un escenario alternativo por si perdemos los 49.000 dólares y decir vale pues ¿dónde puedo empezar a comprar? que tenga sentido no decir hasta aquí hasta aquí hasta aquí no vamos ¿dónde? ¿dónde podría? vale pues espérate vamos a trazar ciertas estructuras en este caso dentro del Y estaríamos dentro de un zigzag lateral en este caso en el cual aquí hemos visto el movimiento de onda A aquí tenemos la onda B y ahora deberíamos ver cinco movimientos de impulso de onda C que nos llevarían probablemente a un ratio 1-1 con la onda A anterior ¿vale? ¿dónde nos dejaría eso? testeando la onda 4 anterior de onda 3 que como hemos dicho antes normalmente las ondas 4 van a buscar el territorio de la subonda 4 anterior pero eso Bitcoin ya lo hizo con este movimiento de caída del 5 de agosto pero bueno ¿podría profundizar más hasta el POC dentro de esta estructura? podría hacerlo podría hacerlo entonces si pierde los 49.000 yo voy a estar personalmente empezando a buscar compras por debajo de los 49 y podría llegar incluso a los 40.000 pero realmente me extraña mucho que se den estas grandes oportunidades con todo lo que hay sobre la mesa es decir sería ya os digo no o sea yo siempre pienso en el escenario de máximo dolor yo estoy muy convencido que con el movimiento de caída del 5 de agosto muchísima gente ha vendido en pérdidas bueno de hecho la cadena ya nos lo ha dicho que hemos visto la mayor capitulación de los últimos años las mayores ventas en pérdidas de los últimos años con el movimiento de caída del 5 de agosto entonces yo lo que pienso que esto sería una segunda oportunidad para todos los que hicieron una mala jugada el 5 de agosto volver a recomprar más abajo y digo ¿cuál es el movimiento que más dolor puede causar al mercado? ¿esta caída? yo creo que no porque ya con el castigo que llevamos dentro de esta estructura después de haber visto los 49.000 los que hemos aguantado hasta aquí vamos a aguantar hasta los 40.000 dólares ¿no? entonces ahora mismo lo que pienso es que hay muchísima gente esperando a Bitcoin en los 40, 42, 45 y se van a quedar esperando en el muelle de San Blas y cuando si Bitcoin llega a esta zona sería un regalo pero es que no creo que den regalos pero siempre hay que tener un escenario alternativo bajista ¿no? y en este caso lo que yo haría sería si perdemos los 49.000 buscar zonas de compra entre los 45 y los 40.000 dólares que sería testear toda esta estructura de aquí que es la que llevó el activo a máximos históricos con todo el sell de news de los ETF entonces sería buscar el punto de equilibrio antes de todo el fomo de los ETF podríamos decir ¿no? esto ya pues oye al final cada uno tiene su punto de vista no sé qué es lo que piensas tú yo quiero que me dejes en la caja de comentarios sinceramente cuál crees que es el escenario de mayor probabilidad crees que el escenario de mayor probabilidad es un triángulo ponme en la descripción en los comentarios triángulo si piensas que es que ya hemos iniciado un movimiento alcista y no vamos a profundizar por debajo de los 50.000 dólares o de los 54.000 dólares ponme movimiento alcista ya ha empezado o por ejemplo si estamos dentro de este zigzag que podríamos visitar niveles de los 40.000 ponme zigzag pero quiero ver un poco cuál es la perspectiva de la comunidad así que familia yo creo que aquí después de esto que os he presentado simplemente es ir indagando dentro de estas ondas las supondas que ahora vamos a tocar en la parte de análisis técnico para ver en qué punto se podrían torcer los movimientos de grado mayor ¿vale? así que familia yo os agradecería que si os ha gustado este pequeño estudio que os he hecho este pequeño conteo de ondas con escenarios alternativos que lleva su trabajillo pero bueno al final yo también aquí estoy para vosotros que le deis like al vídeo que os suscribáis y que le deis a la campanita y que sepáis que este documento que estáis viendo lo he compartido ya en la comunidad de Juntos Hasta la Luna para que tengan toda la gente que quiera aprender ondas de Elliot esto más a mano así que para acceder lo único que tienes que hacer es registrarte en BitGet en www.planbtc.club desde el enlace que te dejo aquí en forma de QR o desde el link que tienes en la descripción de este vídeo te llevará a esta web fijaos paso 1 ya lo hemos hecho dejarán los BitGet con mi enlace ponemos aquí vuestro UI de BitGet vuestro usuario de Telegram vuestro correo electrónico y una persona de mi equipo se enviará la invitación en 24-48 horas y algo muy importante a tener en cuenta es que Bitcoin no ha limpiado la parte alta dentro de esta estructura correctiva de onda 4 compleja en la cual nos encontramos desde prácticamente finales del mes de febrero entonces es importantísimo tener en cuenta esto daos cuenta que por arriba estamos dejando máximos decrecientes es decir esto es órdenes pendientes de ser tomadas algo muy diferente hubiera sido si Bitcoin por ejemplo por estos niveles de aquí hubiera generado un movimiento alcista para luego una entrada de momento bajista y ahora estuviéramos por los mismos niveles de precio aquí digo wow a lo mejor me cambia un poco la perspectiva de cara al medio y largo plazo algo está descontando negativamente el mercado entonces de aquí sí que tiene más sentido tener movimientos de caídas mayores pero daos cuenta que el mercado está dejando órdenes pendientes de ser tomadas ahora todos los que vendieron en pánico el 5 de agosto ahora aunque tuviéramos un nuevo movimiento hacia los 54.000 53.000 dólares estoy convencido que ellos quieren comprar en mi punto de venta entonces cuando llegue el activo a estos niveles recompro lo que vendí el 5 de agosto en pérdidas generando una muy mala gestión antes no lo voy a comprar y si el activo rebota ya se van a poner nerviosos hostia que va a pasar no no vale vale no espérate que ya cae que ya cae que boom rompe para arriba inducement de liquidez gasolina el activo revienta y todos los que vendieron aquí compran de nuevo máximos históricos generando ese movimiento de subida libre vale esto es lo que pienso que podría pasar entonces daos cuenta que desde los máximos hasta los 100.000 dólares es un 40% bitcoin se ha hecho un 40 bueno saliendo de esta estructura bitcoin generó un movimiento de un 40% en apenas un mes estamos diciendo que cuando bitcoin rompa máximos probablemente no tardando mucho en uno o dos meses estaríamos en 100.000 dólares y todo pasaría muy rápido la gente que ha vendido aquí no podría volver a recomprar cuando genera todas estas zonas de aquí se cierran una cantidad de cortos brutales lo cual abre un largo automáticamente al mercado gasolina para el movimiento alcista los que vendieron el 5 de agosto recompran aquí el activo viene ese movimiento de subida libre y el FOMO lleva el activo a 100.000 dólares ¿qué va a pasar en 100.000 dólares? que todos los que estuvieron en el ciclo anterior o aunque no fueran las mismas personas imagínate que se han quedado pelas las personas que escucharon hablar de criptomonedas o han escuchado hablar a lo largo de los últimos meses últimos años cuando vean que bitcoin está en 100.000 ahí es cuando van a entrar en masa cuando ya estemos en el movimiento de onda 5 final cercano a máximos de ciclo ¿vale? eso es lo que pienso yo que podría pasar pienso que podría pasar eso ¿vale? entonces ahora recordaréis que estuvimos hablando del DXI este movimiento del DXI lo he adelantado desde hace semanas concretamente desde el día desde principios de agosto un mes entero estuve comentando que iba a venir a limpiar estos niveles de aquí y que una vez que limpiase estos niveles de aquí tendríamos una entrada de momentum que podría generar una cierta presión bajista en el mercado lo recordaréis lo tenía dibujado así y de hecho es lo que está haciendo entonces lo que yo esperaría es este movimiento de pauta plana de bueno como queramos llamarlo de descanso por unos niveles de precio tan tan importantes del DXI que son niveles de los 100 para luego perderlos e iniciar así el movimiento de bullrun pero claro todo esto probablemente será de cara al mes de octubre noviembre es lo que yo pienso ahora estamos dentro de este rebote que es lo que podría estar generando cierta presión bajista ¿no? entonces si ahora nos bajamos a la gráfica de 4 horas en Bitcoin esto que tenéis aquí en pantalla esto es algo que he comentado ya por la comunidad de Juntos Hasta la Luna esta mañana he pasado aquí el documento que hemos visto el día de hoy y esta mañana también bueno este mediodía eso de la 1 he comentado que lo que yo esperaba para Bitcoin era esto era una limpieza de los mínimos de toda esta estructura y una entrada de momentum bajista para atacar los máximos de la onda A y en este caso ver movimiento de onda 1 onda 2 correctiva del impulso anterior para un movimiento de onda 3 que lleva Bitcoin a esos niveles que hemos especulado en la sección inicial vale así que ya sabes te espero por aquí que voy subiendo el día de ayer subí un audio de 5 minutos voy subiendo estas subestructuras que mira esto lo subí hace un par de días entonces la tasa de financiación creo que son cositas interesantes a conocer y es totalmente gratis y si por lo que sea no puedes acceder porque tienes trades de ciclo abiertos que sepas que el mes de septiembre en no tardando mucho se viene el proyecto más grande de toda mi vida en el que vas a tener mucha más información que la que comparto en este grupo ahora lo que yo esperaría después de haber limpiado ya esta zona de mínimos en Bitcoin es en no tardando mucho podríamos volver a buscar los mínimos del día pero tener en cuenta que los futuros cerraron en niveles en torno a los 59.500 lo cual quiere decir que Bitcoin ahora mismo está dejando un gap hasta estos niveles de precio de aquí y si el activo llega rápidamente a estos niveles de precio probablemente inicie ese movimiento de repunte para buscar zonas en torno a los 62.000 dólares porque también tenemos un gap ahí el ACME que no acabamos de rellenar del todo bien fijaos que no llegamos a rellenar del todo este gap por lo que pienso que desde estos niveles podría venir ese movimiento de impulso hacia los 62.000 dólares para generar esta corrección de la caída anterior antes de ese movimiento bajista que ya sabéis donde yo pienso que podría llegar de hecho aquí tenemos un punto muy muy interesante que es este mínimo de aquí este se va a limpiar casi con una altísima seguridad y este de aquí es el interesante que está en niveles de los 55.000 dólares que coincidía con ese movimiento de onda A de igual envergadura ahora vamos a ver ciertos activos importantes también vamos a analizar Ethereum daos cuenta que seguimos dentro de esta pauta colectiva que Ethereum pues suele generar después de movimientos agresivos a la baja yo pienso que podría volver incluso a testear la línea 0.2 pero pienso también que la va a aguantar antes de un reporte bastante bastante fuerte de hecho hasta que no rompa esta zona de soporte ahora actual resistencia en niveles de los 2.800 va a estar haciendo el tonto al alza y a la baja por estos niveles pero creo que están niveles muy muy interesantes para si bien ese movimiento adicional de caída buscar largos trades en largos a testear la parte alta de nuevo es lo que yo pienso es lo que yo voy a hacer es lo que yo compartiré con vosotros en el siguiente vídeo si es que se dan esas oportunidades ¿vale? por ejemplo hablando de Solana que sabéis que es la tercera criptomoneda de mayor capitalización de mercado ahora mismo estamos llegando a una de las zonas de compra más importantes desde prácticamente abril del 24 han generado muy buenas oportunidades de compra por lo tanto todo lo que sea un Solana por debajo de los 125 dólares pienso que es una muy buena oportunidad sin ser consejo de inversión ojo estoy diciendo solamente lo que pienso que puede suceder pero puedo estar equivocado si llega a estos niveles y da patrón de compra pienso que un 30% es un movimiento bastante bastante factible y que esto es una zona de acumulación es lo que yo pienso ¿vale? porque no veo a una Solana retrocediendo con fuerza mientras el mercado cripto aguanta relativamente bien ahora algo que os quiero comentar el RSP500 que pondera las 500 compañías del SP500 por igual acaba de tener un cierre brutal en la parte alta bueno esto no sé cómo catalogarlo sinceramente después de una limpieza a los mínimos de la vela del mes anterior entonces bajo mi punto de vista esto es claramente una vela mensual de continuación de tendencia daos cuenta que aquí lo que tenemos es movimiento de onda 1 movimiento de onda 2 ahora estamos en el movimiento de onda 3 deberíamos ver claras 5 ondas por lo que no me extrañaría no me extrañaría atención que recordaréis que el bullrun de las criptomonedas empezó a partir de esta zona de aquí que esto es a noviembre diciembre del año 2020 ¿vale? el bullrun de las criptomonedas empezó en estos niveles de aquí justamente cuando el RSP500 rompió máximos históricos y entró en subida libre ahora fijaos que lo que ha hecho ha sido testear máximos por allá en marzo abril hacer el tonto por estos niveles de precio y ahora está teniendo un cierre mensual muy muy bonito daos cuenta los máximos de una vela después de limpiar los mínimos de la vela del mes anterior entonces si esto es un movimiento que lo va a llevar con sus más y sus menos a nuevos movimientos alcistas probablemente esto tire arriba también al mercado de las altcoins por lo tanto muy buena perspectiva por parte del sector tradicional porque esto nos habla de una amplitud del mercado interesante para el RSP500 si por ejemplo vemos el Russell 2000 de pequeñas compañías que sobre todo lo que hace es ponderar en gran parte la banca regional estadounidense daos cuenta que con el mínimo de la vela del mes de agosto hemos ido a limpiar los mínimos de la vela del mes de julio y hemos tenido una reacción bastante interesante por lo que podríamos esperar cierto retroceso la primera quincena de septiembre para luego volver a intentar romper al alza y entrar en territorio de máximos históricos de cara al último trimestre de este año siguiendo así el comportamiento del RSP500 y generando una mayor seguridad al inversor que pienso que esto puede venir de la mano de la bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos que lleve al inversor conservador que ha estado en un porcentaje de liquidez muy muy alto estos últimos meses ahora con la bajada de tipos esa gestión se ve desincentivada por lo tanto es posible que vuelva en este caso a renta variable buscando eso sí activos seguros pero todos aquellos inversores tempranos de activos seguros de Apple de LSP500 del Nasdaq de Bitcoin de principios del 23 ahora podrían pasarse a activos más especulativos ¿vale? es lo que yo pienso es lo que yo tengo en mente ahora por ejemplo si analizamos el el Nasdaq 100 fijaos que seguimos dentro de este canal ya os comenté que bajo mi punto de vista lo más probable era retestear partes bajas o estar por estos niveles alguna que otra semana para luego volver a buscar máximos de cara al último trimestre porque a nivel estacional es un comportamiento muy muy típico así también para el SP500 que fijaos la semana que nos ha cerrado entonces podemos esperar correcciones adicionales antes de rupturas podemos esperarla pero en el momento que rompamos esta zona de aquí lo que simplemente el escenario por chartismo lo que cabría esperar y esto ya lo comentamos en su momento recordaréis que estuve comentando que esto podía ser perfectamente un fijaos movimiento de zigzag este zigzagueo alargado entonces lo que yo haría sería coger desde aquí arriba hasta aquí abajo y proyectar desde la ruptura y eso nos pondría un SP500 en niveles de los 6300 quizá para finales de este ciclo es algo que no descarto amigos así que nada nos vemos esta nueva semana espero que paséis un feliz inicio de semana recordad suscribiros al canal y darle me gusta para apoyar este tipo de contenido y que paséis un feliz lunes el día de mañana chao familia